Vamos a la bienvenida y bienvenido a Víctor. De su parecer ahí, bien breve, a ver qué se dice. En una parada técnica de nuestro recorrido de campaña, que esta tarde vamos para la Romana y mañana para el Ceibo y la Alta Gracia, y precisamente vengo de recorrer el sur. Mire, lo de la presa de Montegrande es un tema que tiene mucho de contenido técnico. Bueno, los propios técnicos del PRM, encabezados por el presidente Hipólito Mejía, tienen serio cuestionamiento a esa obra. Lo mismo que pedían los técnicos del PRM y que pedía el presidente Hipólito Mejía en agosto del 2009, de 2010, es lo que uno reclama ahora. Transparencia, señores. Esa obra inició con un monto de 245 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto va? Es más de 700 millones de dólares. ¿Cómo usted explica eso? Eso hay que explicarlo al país. Eso es lo que uno pide. Que se explique la inversión, que se explique todo, porque hay una serie de aspectos técnicos. Yo le digo claramente, los técnicos del PRM, anteriormente PRD, son cuestionadores de esa obra, profundamente encabezados por Hipólito Mejía. La inauguración, yo creo que es un acto de campaña. Y sobre todo en el sur, que es donde el PRM y el gobierno tienen la situación más difícil, para que ustedes sepan. Y yo vengo de recorrer el sur. Ellos tienen una situación difícil, sobre todo ahí en Barahona, en esa zona de Neiva, que es donde influye esa presa. Y un acto de separación. Primero, inaugurando obra en plena campaña electoral. ¿Qué tanto cuestionar? Al gobierno pasado. El presidente de la República es ese. Yo recuerdo que en febrero del 2020, al principio, el delegado del presidente Abinader y del PRM, ante la Junta Central Electoral y ante la OEA, entregó un documento cuestionando el que el gobierno inaugurara la obra. Oiga bien, estoy hablando del 13 de febrero del 2020, es decir, ante las elecciones municipales. Entonces, ese cuestionamiento, ese emplazamiento ante la OEA, ante la Junta Central Electoral, lo encabezó el difunto Orlando Jorge Mera, compadre de cárcel, como delegado ante la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que fíjese esta parte de esta doble moral. Esa inauguración, es una inauguración, un acto de campaña, que yo diría que es un acto de campaña imprudente, irresponsable, porque usted no ha terminado, o ahí lo que hay es un pozo para criar peces. Ahí no hay ninguna presa. Cuando usted le quiere vender a la población, se inauguró la presa en Montegrande. No diga eso. Porque vaya a ver, la presa está irrigando los cultivos. No. La presa está dando agua para los acueductos. No. La presa está generando energía. No. ¿Y para qué es una presa? Es para esas cosas y más esas presas. Entonces, y esto no es una crítica de que es politiquera. No, estamos hablando de una crítica técnica. Primero, inaugurar en periodo de campaña que usted cuestionó. Doble moral. Segundo, una obra inconclusa. Tercero, usted ha informado la inversión que se ha hecho ahí. Porque eso es lo que se reclama. Y yo lo reclamo hoy porque lo reclamaba antes. Como lo reclamaba el presidente Hipólito Mejía. Esa obra, señores, comenzó con muchos cuestionamientos. Y al país hay que decirle la verdad. Porque yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Todos los cuestionamientos que se hacían desde el punto de vista técnico y financiero de reclamar transparencia es lo que uno hace ahora. ¿Y qué va el cuestionamiento? Usted ha inaugurado una obra inconclusa, sobre todo en un periodo de campaña que usted tanto cuestionaba. Yo creo que eso es lo que hay que ver porque el país necesita que tú le hable con transparencia porque esos cuartos no son de los bolsillos de nadie. Son del pueblo. Lo que nosotros decíamos es que también hay que ver la iniciativa del gobierno poniendo el granito de arena azul. Pero eso nadie lo puede. Lo que siempre se critico a gobiernos anteriores es que anunciaban 2.000, 3.000 millones para la presa Montegrande. Nunca se hizo nada. Yo recuerdo, yo recuerdo haber ido incluso a un programa especial con la emisora donde estaba antes y ahí se hablaba de la inauguración para una fecha. Incluso aquí hubo gente que se benefició hasta, hasta en publicidad de Montegrande. Porque estaba por todos los bancos. No, por eso se olvidó. Lo que pasa es que bajaron un guión. Oye, oye. Han bajado un guión sobre eso de Montegrande que lo repite Don Héctor. Lo repite el camarada. No, 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 no. Lo repite ahí. Lo repite el camarada. No, 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 no. Lo repite todo el mundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está el guión. Ahí está el guión. Tú habla de que la comunicación es objetiva. Tú tienes que ser objetiva. Ahí está el guión, oye. Todo eso que dijo Don Héctor se debe de memoria. Escúcheme, no es yo. Lo que yo estoy diciendo es coherente. Oye. No, no, no. Don Héctor tiene razón. Mire, mire. La transparencia. ¿Cuánto se invirtió en todo eso? Mire, mire. Pero la iniciativa de todo el gobierno hay que hacerla. Pero, señores, mire. Todos los gobiernos han avanzado un poco en esa presa. Ya, él ha avanzado un poco. El de Leonel, el de Danilo y ahora el de todos. Él ha avanzado un poco. Todo ha avanzado un poco. Él ha avanzado un poco. Sí, todo ha avanzado un poco. Oye, todavía esa obra tiene préntamos que se aprobaron el año pasado en el Congreso. Perdón. Entonces, no estamos cuestionando, mire. No estamos cuestionando si el gobierno le dio continuidad a esa obra. Eso no lo estamos cuestionando porque esa es la función de un gobierno. Darle continuidad. Ahora, lo que sí estamos cuestionando. Yo. Yo lo cuestiono y soy coherente. Dos aspectos. O varios aspectos. Primero, la obra la inaugura sin terminar. Esa obra usted la encontró casi un 50%, ¿verdad? Pudieron haber avanzado un 20%. Lo más que le han avanzado. El mismo gobierno dijo que está en un 60%. El gobierno de ahora dijo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo hablo de la transparencia. Que la reclamaba el PRM. Y la reclamaba el PRD cuando era PRD que estaba Hipólito Mejía y todos sus técnicos. Yo quiero que usted sepan que yo le puedo enseñar el documento, ¿eh? Que yo lo tengo aquí de Hipólito Mejía emitido en esa fecha. Y usted sabe que yo elaboro ese documento. Pero ya olvidate de Hipólito ya. No, no, no. No sé por qué tú te estás agarrando de Hipólito de manera oportunista. No me olvides porque eso quisiera el gobierno que yo me olvide de lo que Hipólito dijo. No, no. Yo estoy hablando, ¿sabes por qué? Oye, la obra está inaugurada y está bien la obra. No, la obra no está inaugurada. Un oyente le manda preguntar. La obra no está terminada. Eso no es verdad. Miren para allá, miren para allá. Está bien. Bueno. La obra está avanzada. Pero espérense. Es que yo no me voy a caer en la politiquería barata. Yo estoy cayendo. Yo estoy yendo a lo coherente. Lo que cuestionaba lo que hoy están gobernando era la transparencia. Era precisamente eso. Es que usted, ¿cómo usted va a venir a una obra que no está terminada? Porque tú la inauguras de una cosa, pero no la ha terminado de otra cosa. Deben cambiar el guión, ¿eh? Deben cambiar el guión, ¿eh? Es que yo te tengo el dos. Mira, Marino. Yo tengo que decir lo que tú piensas. Marino, te mandan a preguntar. Yo creo que debemos pausar porque hay que hacer alguna aclaración. Don Héctor, que termine para que nos vayamos. Uno de los técnicos que más conoce de eso aquí, que es el asesor fundamental de este gobierno, ¿eh? Sí. Y que trabajó con Hipólito Mejía en esa área, se llama Gilberto Reino. Que fue el que trabajó en ese documento que yo estoy hablando, porque yo estaba en ese grupo en ese momento. Lo que yo cuestiono es eso. ¿Cuál es el temor a la transparencia? Pero se ha dicho lo que... O sea, tú estás con Hipólito, Hipólito ya. Avanzó, avanzaron, él avanzó la obra. No, no, hicieron la obra. Hicieron la obra. No, no, eso no está hecho. Oye, no está terminada. Yo le tengo una pregunta, Marino. ¿Qué la inauguró? La inauguró. Aunque se ha rotado. ¿Inauguró qué? Pero que no la inauguraron. Pero no la inauguró. Es una cancha. Y no le pongo el aire y la inaugura. La obra genera energía eléctrica incluso. No hay energía eléctrica. Vamos a inaugurar la primera pausa. No hay nada, no está dando ningún nada. Te va de un mareo, te va de un mareo. Vamos a un mareo.